Quiero… ¿Ya terminaste? Sí. Dos cosas, dos cosas quiero. Una, hacerte un reconocimiento a ti por la forma en que formulas tus preguntas con respeto, aún representando a un medio que es hostil a nosotros. Tú eres una gente muy respetuosa y yo te quiero agradecer eso. A lo mejor te voy a hacer daño, pero de veras que me dan ganas de abrazarte, de veras. Y lo otro, bueno, hablando de los medios, aprovechar…